Bienvenidos una vez más a economía verdecasa, en el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos la cuenta de pérdidas y ganancias. Si solo quieres ver el ejercicio resuelto te recomiendo adelantar el vídeo hasta el minuto que aparece en pantalla. La cuenta de pérdidas y ganancias o también llamada cuenta de resultados es una de las cuentas anuales obligatorias que tienen que presentar las empresas y en el que se muestra el resumen de todos los ingresos y gastos producidos durante el ejercicio económico de la empresa y el resultado final del mismo. Es decir, la cuenta de pérdidas y ganancias refleja los ingresos que ha obtenido la empresa, los gastos que ha realizado y por último el importe del resultado final que se obtiene al restar de los ingresos los gastos realizados. Este resultado irá al balance de situación a la parte del patrimonio neto con el nombre de resultado del ejercicio. Hice un vídeo explicando este balance de situación que te lo dejo en las etiquetas por si lo quieres ver. Obviamente, si se ha gastado más de lo que se ha ingresado habrá una pérdida y si se ha gastado menos de lo que se ha ingresado se producirá un beneficio. Estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias La cuenta de pérdidas y ganancias está dividida en apartados según el tipo de ingresos y gastos recogidos, dando lugar así a distintos tipos de resultados antes de llegar al resultado final que son muy útiles para analizar los distintos componentes de la empresa. De esta forma su estructura es la siguiente 1 Resultado de explotación En esta cuenta se hace una relación de los ingresos y gastos derivados exclusivamente de la actividad principal de la empresa. Los ingresos de explotación son principalmente los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios relacionados con su actividad. Por otro lado los gastos de explotación son todos aquellos gastos necesarios para producir, como pueden ser los salarios, los alquileres, reparaciones y conservación de la maquinaria. De esta forma el resultado de explotación es igual a los ingresos menos los gastos de explotación. Como todavía la empresa aún ha restado los gastos financieros que vienen de los intereses y tampoco los impuestos, este resultado también recibe el nombre de beneficios antes de intereses e impuestos, más conocido como buy con dos is. 2 El resultado financiero Es el resultado de la actividad financiera de la empresa Se obtiene como la diferencia entre los ingresos financieros y los gastos financieros. Ejemplos de ingresos financieros serían los dividendos o intereses obtenidos por la posesión de títulos de otras empresas. Y gastos financieros son por ejemplo los intereses pagados por préstamos o créditos concedidos. Por tanto el resultado financiero es igual a los ingresos financieros menos los gastos financieros. 3 Resultado antes de impuestos Este resultado es la suma del resultado de explotación más el resultado financiero. Como todavía no se han restado los impuestos recibe también el nombre de beneficio antes de impuestos, más conocido como buy. 4 Resultado del ejercicio Finalmente, si al resultado antes de impuestos le restamos los impuestos sobre los beneficios, obtendremos el resultado del ejercicio o beneficio neto, el cual irá al balance de situación en la partida de patrimonio neto. Estos impuestos que se deben pagar sobre los beneficios, por ejemplo en España, correspondería al impuesto de sociedades. Vale, una vez visto su estructura podemos pasar ya a realizar un ejercicio práctico de la cuenta de pérdidas y ganancias. El enunciado dice tal que así, una empresa presenta los siguientes ingresos y gastos realizados en el año 2020. Nos piden elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias y calcular el resultado de explotación, el resultado financiero, el resultado antes de impuestos y el resultado del ejercicio, sabiendo que el impuesto que se le aplica a esta empresa sobre su beneficio es del 25%. Vale, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué elementos son ingresos, cuáles son gastos y a qué categoría pertenecen cada uno. Manos a la obra empezaremos con la venta de mercaderías. Esto forma parte de los ingresos de explotación, ya que es el ingreso recibido de su actividad principal. La compra de materias primas sería un gasto de explotación, ya que son gastos ocasionados por realizar la actividad económica de la empresa. El alquiler del local también sería un gasto de explotación. Los intereses recibidos serían un ingreso, pero financiero, ya que no provienen directamente de la actividad principal de la empresa, sino que tienen una naturaleza financiera. Eso sí, en el caso de que la empresa se dedique exclusivamente a realizar operaciones financieras como pueden ser los bancos, estos ingresos serían gastos de explotación, ya que es la actividad principal de la empresa. Los salarios de los trabajadores serían gastos de explotación. La seguridad social también sería un gasto de explotación, ya que son las cuotas de la seguridad social que la empresa paga al estado por sus trabajadores. Intereses a pagar por préstamos recibidos sería un gasto financiero, ya que no provienen directamente de la actividad principal de la empresa, sino que tienen una naturaleza financiera. Al igual que dijimos con los ingresos financieros, en el caso de que la empresa se dedique exclusivamente a realizar operaciones financieras como pueden ser los bancos, estos gastos serían de explotación, ya que es la actividad principal de la empresa. Y por último, la amortización del inmovilizado sería un gasto de explotación, ya que es el gasto ocasionado por la depreciación del inmovilizado material o intangible. Vale, una vez clasificados los ingresos y gastos, ahora lo que haremos será ordenarlos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Empezamos colocando los ingresos de explotación, que serían las ventas de mercaderías por un valor de 20.000 unidades monetarias. A continuación colocamos los diferentes gastos de explotación y sumamos todas sus cantidades para conocer el gasto total. En este caso el gasto de explotación total da 13.400 unidades monetarias. Con esto ya podemos calcular el resultado de explotación, el cual es igual a 20.000 menos los 13.400 de gastos, dando un total de 6.600 unidades monetarias. Ahora colocamos los ingresos financieros, que serían los ingresos recibidos por cuentas bancarias por un valor de 4.000 unidades monetarias. Y después colocamos los gastos financieros, que serían los intereses pagados por el préstamo concedido por un total de 6.000 unidades monetarias. Con esto ya podemos calcular el resultado financiero, que en este caso daría negativo y sería de menos 2.000 unidades monetarias. Sabiendo el resultado de explotación y el resultado financiero solo tenemos que sumarlos para sacar el resultado antereimpuestos o también conocido como beneficio antereimpuestos y que nos da un total de 4.600 unidades monetarias. Finalmente a este beneficio de la empresa hay que restarle los impuestos que tiene que pagar y que son el 25% del total. Por tanto 0.25 por 4.600 nos da que tenemos que pagar de impuestos 1.150 unidades monetarias. Por lo que para calcular el resultado del ejercicio restamos al resultado antes de impuestos los impuestos a pagar y nos da por fin un resultado final de 3.450 unidades monetarias. Con este resultado final podemos concluir que la empresa ha conseguido un beneficio neto de 3.450 unidades monetarias durante el año 2020. Este resultado irá al balance de situación dentro del patrimonio neto con un saldo de 3.450 unidades monetarias. Si te ha gustado la explicación y quieres comprender el balance de situación de una empresa te dejo el video que realice en el comentario fijado. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos videos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribas a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor dejalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!